Señalan al director de la Policía Municipal de favoritismos en recientes ascensos en la corporación. Junto con estos señalamientos, se le hizo llegar al jefe policial con una carta anónima donde le manifiestan inconformidad porque no respetó los resultados de pasados exámenes, donde se asignaron 100 vacantes para ascensos en seguridad pública. Eduardo Gutiérrez Sánchez, director de la Policía Municipal, corroboró la inconformidad y la carta que le fue enviada. Sin embargo, desmintió su veracidad, ya que dijo que le ha respetado hasta el momento los resultados de dichos exámenes, los cuales de 100 que presentaron, solo 45 lo han aprobado. Sabemos que anduvo circulando una carta de inconformidad, pero no hay alguna persona que se haga responsable. Por consiguiente, pues es un anónimo y los anónimos, bueno, a veces piden justicia, pero ¿para quiénes? En este caso con los agentes, ya se les ha comentado, ya hablo con ellos, que cualquier inconformidad que hay ahorita, se las vamos a solucionar en todo momento. Que se acercan al de la voz, se acercan a la licenciada Erika, la encargada del instituto, que fue la que llevó a cabo las calificaciones de los exámenes, que se acercan a nosotros dos, que se acercan a la licenciada Lilia Mendoza, secretaria general de gobierno, para que cualquier inconformidad que haya, quede solucionada. Nosotros, repito, fue la intención y es la directiva del señor presidente, que todo se haga con toda claridad y toda honestidad, y así lo estamos realizando. Ya tenemos varios agentes que se han acercado a pedir por qué motivo no ascendieron, y se le están señalando las causas o motivos por los que no hayan ascendido. Esto fue una preparación adecuada que ellos debieron haber tenido. Se tomaron en consideración el examen escrito que hicieron, la evaluación de su jefe inmediato, también se tomó mucho en consideración. El expediente se tomó mucho en consideración. Que no tuvieran órdenes de arresto, que no tuvieran actas administrativas, que no tuvieran detenciones u órdenes de arresto ante algún tipo de instancia de impartición de justicia, que sí se ha dado el caso. No tengo compromiso con ningún agente, y se les dijo en un momento que esos grados se los iban a ganar por su propio esfuerzo, por su propio comportamiento comprobado en el expediente. Pues vienen representando aproximadamente como un 45% ahorita de los que presentaron los exámenes. Son 100 vacantes que se abrieron, entre varios grados, para otorgar estos ascensos. Entonces estamos hablando como un 45% de los que se han acercado, de los que no ascendieron, para verificar su situación y los resultados en todo momento. Gutiérrez Sánchez señaló que ya tienen ubicado el autor de la carta anónima que le fue enviada, pero que además el alboroto es promovido por otras personas fuera de la corporación que buscan boicotear el trabajo que se lleva a cabo en la policía municipal, indicando que no es primera vez que se promueve este tipo de acciones. En un principio que pues esta carta la mandó una persona anónima, desgraciadamente pues hay compañeros que ya lo señalaron quién es, quién es y desgraciadamente esta persona pues ni siquiera participó en el proceso de selección para ascensos y esta persona pues la están manipulando, otras personas ajenas a la corporación, las cuales están inconformes en todo momento con el trabajo que se ha venido realizando con seguridad pública. Son personas que pues piensan que van a desestabilizar y pues ahora sí que les hago un llamado de que pues no sigan porque estábamos preparados para poder enfrentar eso mucho más, ¿no? Han intentado de tratar de boicotear varias cosas que se llevan a cabo en la dirección segura pública en beneficio de la ciudadanía y al contrario ellos en todo momento intentan desestabilizar, mandando con este tipo de anónimos, manipulando a la gente, piensan que la van a manipular, pero pues ahora sí que los que quedan son los mismos agentes que los utilizaron y quedan en evidencia delante de sus compañeros, que los mismos compañeros los echan de cabeza, en este caso vulgarmente dicho. El capitán Eduardo Gutiérrez dijo que se investigará estos hechos donde se presume intentaron desvirtuar su trabajo. Dijo que hasta el momento el alcalde municipal no sabe de estos hechos ya que se han podido resolver cada vez que se han dado. Ya tenemos conocimiento más o menos quiénes son las personas, pero en este caso no vamos a omitir los nombres y más adelante pues tendremos, si continuaron con este trabajo, pues tendremos que difundir algunas, tendremos que hacer primero algunas investigaciones para corroborar, una vez corroboraron esto pues lo sentimos mucho, vamos a tener que sacar a la luz a la verdad, a la luz, a la verdad en todo momento. ¿El alcalde tiene conocimiento en esta situación? Pues la verdad no, porque ha sido directamente contra seguridad pública y aquí hemos mantenido en todo momento el trabajo y hemos solucionado todos los problemas que se han presentado. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.